¡Hola, niños y niños! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa 3. Te da muchísimo gusto saludar a todas las niñas y niños del ciclo 2, o sea, de tercero y cuarto grado de primaria. ¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes en un programa más de Vida Saludable! Para empezar con nuestra clase del día de hoy, quisiera yo presentar a los maestros que nos van a dar la clase. Hoy, el maestro Jorge y la maestra Claudia. ¡Bienvenidos! ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Jorge! ¡Nos saludamos con el corazón! ¡Perfecto! Oigan, ¿qué les parece si antes de comenzar con nuestra clase, porque aún nos tomamos un minutito para ver el siguiente video, que es bien importante. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gracias a Jolisto por tus valiosas recomendaciones. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, maestra, maestro, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a nuestros maestros del ciclo 2? Hola, maestra Claudia, el maestro Jorge, que el día de hoy nos van a enseñar. ¿Qué nos van a enseñar? Antes vamos a saludar. ¡Qué gusto me da estar nuevamente con ustedes! Y maestro Jorge. ¿Cómo están? Yo muy contento de estar en otra clase de Vida Saludable. ¿Tú cómo estás, Pepe? ¿Ya listo para esta clase? Sí, yo estoy muy feliz de tenerlos aquí nuevamente en nuestro salón para aprender cosas nuevas sobre la vida y la salud. Hoy vamos a hablar de un dueto imparable. La perseverancia y la actividad física juntos son una combinación muy poderosa. Como el chilito con limón, como las espinacas con el mango. Solitos saben rico, pero juntos son exquisitos. Ay, ya se me antojaron, Clau. Mantenerse activos depende en gran medida de la perseverancia. Aquí entre nosotros les voy a decir un secreto, pero que quede entre los millones de niñas y niños que nos ven a nivel nacional y a nosotros. La perseverancia es necesaria para todo en la vida. Ay, creo que este secreto va a estar muy difícil de mantener entre tantos millones. Pero bueno, pues suena muy bien. Pero ser perseverante, justo ahora que ya llevamos mucho tiempo sin poder hacer nuestras actividades como antes, pues me ha costado mucho, mucho trabajo, sobre todo para mantenerme activo. Para que veas que aún en esta circunstancia lo podemos lograr. Algunos alumnos nos han escrito sobre la perseverancia que han tenido para mantenerse activos y divertidos. Hacen sus propios juguetes. ¿En serio? ¿Qué les parece si vamos a verlos? A ver, eso suena muy divertido. Hacer un juguete, pero eso que tiene que ver con ser perseverante, eso ya no lo entendí. Ah, muy buena pregunta, Pepe. A ver, ustedes en casa, ¿qué creen que tenga que ver la perseverancia? Yo sé. Estaban aburridos en su casa y decidieron poner manos a la obra para construir algo que los podría mantener de buen humor y activos. Sí, ahora que lo pienso creo que es cierto. Muy cierto. Muchas veces en la vida, o para ser más precisos, en un mismo día tenemos que enfrentar alguna situación que no va de acuerdo a nuestros planes, pero que es necesaria para lograr lo que queremos. Ahí está, ahí está, ahí está la perseverancia. Buscar la manera de resolver esa situación imprevista y seguir adelante, como en las carreras de obstáculos. Ahí está la perseverancia. Ah, claro. Entonces, resolver una pequeña situación que no es la ideal o la planeada día con día sería como ir en una pista saltando los obstáculos y entonces ahí es donde está la perseverancia. Exactamente. En un mismo día tenemos que adaptarnos a situaciones inesperadas y solucionar los problemas que se nos van presentando, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ahí está, ahí está, ahí está la perseverancia. Unos días con más situaciones inesperadas y otros también, porque la vida es así. Todos tenemos momentos en que podemos sentirnos desanimados, pero ahí debe de estar la perseverancia. Ahí debe de estar la perseverancia. Ay, creo que estoy entendiendo para seguir adelante, ¿cierto? Miren, ahora veamos la perseverancia de unas alumnas que perseveraron en ideas, muchas, muchas, muchas formas nuevas, ahora sí de crear un juguete y cómo divertirse en casa. Vamos a ver el video. ¡Vamos a verlo! Hola niños y niñas de la materia de vida saludable. Yo soy Marisa. Y yo soy Katia. Durante esta pandemia hemos realizado algunas nuevas actividades, como por ejemplo, bailar las clases en línea, en la televisión y tener mucha higiene. Cuando terminábamos nuestras tareas, nos sobraba un tiempo de hacer una actividad muy, muy divertida, como por ejemplo, hacer juguetes con materiales reciclados. Esto nos ayuda a cuidar al medio ambiente y a que no se contamine. Estos son juguetes que hemos hecho con materiales reciclados. Y utilizamos hojas de colores, fomi, botellas, rollitos de cartón, taparrocas, fomi y muchas cosas más. Yo hice este juguete de perro, ya que son muy tiernos y muy lindos. Yo hice este juguete de murciélago porque me gusta verlos volar en la noche. Viven en cuevas oscuras, huecos de árboles y rocas grandes y viven 30 años. Hice unas maracas, ya que a nuestra familia le gusta cantar, bailar y convivir muy seguido. Con nuestra familia hicimos este tubo con sonido y nos gusta divertirnos, cantar, bailar y hacer muchas cosas. Este es un reloj que hicimos y así ya nos aprendimos las horas del día. ¡Echar a volar nuestra imaginación puede ser muy divertido! ¡Sonrían! ¡Sonrían! ¿Qué tal salimos en la foto? ¡Sonrían! ¡Guau! Ojalá yo hubiera tenido tanta creatividad cuando era más chico para construir mis propios juguetes así como ellas. Todos tenemos creatividad y la ponemos en práctica para hacer y resolver diferentes situaciones que se nos van presentando como el ejemplo de este video. Sí, piensa Pepe en una etapa de tu vida en la que hayas pasado por una situación en que te sentías sin motivación o sin fuerza para seguir adelante. Sí, pues la verdad es que fueron varias. Por ejemplo, cuando era chico viví un tiempo en Chihuahua y algunos inviernos eran muy duros. Yo no estaba acostumbrado a tanto frío y hacía mucho frío y algunas veces nevaba, que eso era padrísimo. Se me hacía muy largo el invierno sin poder salir porque además en ese entonces pues no había muchas opciones para estar comunicados, por ejemplo, con los primos o con las demás personas, como ahora sí lo tenemos, las videollamadas y las mensajes. Así es, Pepe. ¿Dirías que eran condiciones adversas para ti, Pepe? Pues no eran situaciones tan difíciles, pero a esa edad la verdad es que me lo parecían. Algunas veces me ponía de muy mal humor en los inviernos y no me gustaba mucho el frío, ni estar encerrado, no poder salir. Bueno, mucha gente pasa por situaciones que son complicadas, pero no por eso hay que rendirse o ponerse de mal humor. Mejor cuéntanos cómo le hacías para divertirte y pasártela bien. A ver, ¿cómo le hacía yo para divertirme? Ah, bueno, pues algunas veces mis papás nos hacían una fogata en el patio y nos contaban historias para entretenernos y asábamos bombones y dulces. Además, venían mis primos a quedarse a dormir y entonces hacíamos competencias como, por ejemplo, ah, ya sé, ¿quién se podía aprender algo? Como, no sé, una tabla de multiplicar. O ¿quién se podía poner más ropa unas encima de la otra en el menor tiempo? O para así poder salir al frío. Bueno, había cosas muy divertidas. Seguramente hasta jugabas más con tus hermanos o con tu perro, Pepe. Cierto, también. Y bueno, y mis abuelitos nos contaban historias de hace muchísimos años. Exactamente. En la vida diaria podemos encontrar situaciones que nos dificulten lograr lo que deseamos, pero seguramente vamos a encontrar el apoyo necesario en nuestros aliados para resolverlas. ¿Ustedes saben quiénes son nuestros aliados? Niñas y niños, Pepe, Jorge, pues, ¿qué creen? ¿Quién? Nuestra familia y nuestros amigos. Como en este caso, tus papás, tus primos, tus abuelitos y hasta tu perro. ¡Wow, wow, wow! Ah, y entonces todos ellos eran mis aliados. Pero no solo es eso, también cuentas con tus herramientas invisibles como las que tenemos acá. Ahorita las mostramos. ¿Herramientas invisibles? Sí. A ver. Como la creatividad. Sí. Tu sonrisa. Ajá. Tus ganas de hacer las cosas nuevas y divertidas. Y sobre todo, tu perseverancia en cada invierno. Pues sí, porque yo de muy pequeño, pues, la verdad es que me parecía todo muy complicado. Pero ahora recuerdo los inviernos en el valle con mucho cariño. Eso pasa desde la niñez y hasta que somos grandes en varias situaciones. Cuando nos proponemos algo, tenemos que estar preparados, porque de pronto podemos sentir que queremos darnos por vencidos. Pero ahí está la perseverancia. Lo importante es encontrar más razones para seguir adelante y transformar ese momento que parecía difícil en un aprendizaje. ¿Qué les parece si vamos a ver un ejemplo de la perseverancia? A ver, vamos, vamos a ver el siguiente video. ¿Dónde está la perseverancia? El día de hoy les voy a mostrar un juego llamado Pista de Obstáculos para divertirnos en casa. Y lo que se necesita es un peluche, cinta para marcar un camino, primero, sillas, pasos de plástico para marcar un camino en zig-zag y otro vaso. Y el primer paso es colocar el peluche en nuestros pies y saltar. Y ya llegando aquí tenemos que agarrar nuestro peluche y tenemos que pasar debajo de la silla como un gusanito y no tenemos que saltar el peluche. Y ya llegando por acá tenemos que pasar esto así exacto sin tocar esto es fácil. y ya llegando por acá tenemos que derrumbar el vaso. Bueno, adiós. ¡Qué divertido! Y es cierto, cada vez el reto fue mayor, pero también fue más divertido y menos difícil lograrlo si aparte usábamos nuestras herramientas, que justo una es el buen humor, otra es la confianza, otra es la creatividad y bueno, el esfuerzo, que eso lo usamos constantemente. Usar nuestra creatividad como la herramienta que tiene Pepe nos ayuda a solucionar problemas, nos permite aprender y desarrollar nuestra perseverancia y no hay mejor juego para lograrlo que crear circuitos que crear circuitos o pistas de obstáculos. Eso es muy cierto, mantenernos activos requiere de perseverancia, como la que nos va a mostrar el maestro Julio Canales, que nos va a proponer una actividad para ejercitarnos, porque la perseverancia no es un don o un regalo, la perseverancia se desarrolla, así es de que invitamos al maestro Julio Canales. Claro, si vamos a buscar tú y yo la perseverancia, ¿ahora te regresamos? Claro, claro que sí, vamos. Ahorita regresamos. ¡Regresamos! Muy bien, bueno, pues ahora tenemos un invitado que nos va a contar una historia donde veremos cómo mantenernos activos en muchas circunstancias, ¿cierto? Ustedes ya lo conocen, es el maestro Julio Canales. Hola maestro Julio, te saludo con el corazón. Hola Pepe, también te saludo con el corazón. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, bueno, pues el día de hoy voy a contarles un cuento motor. Es un cuento en el que vamos a ir haciendo nosotros ejercicios. Les voy a ir contando el cuento y vamos a ir trabajándolo tú y yo, ¿sale? En casa, niñas y niños también lo pueden hacer de la misma manera con nosotros, ¿sale? Entonces, maestro Julio, a ver, para entender mejor, este cuento no es como todos los cuentos, o sea que no empieza con un había una vez, sino que es distinto y nada es igual porque todo cambia todo el tiempo, ¿cierto? Así es, en este cuento que ahorita cuenta una historia, pero que al rato es otra, sucede en un bosque, un bosque con grandes árboles, tan grandes que cuando los miras parece que quieren tocar el cielo. Vamos a mirarlos y tocamos el cielo. Ay, tocamos el cielo. Hasta arriba, estírense bien en su casa. Como si fuera yo el árbol. Entre las copas de los árboles que nunca dejan de crecer, vuelan pájaros. Vamos a volar todos como pajaritos. ¿Cómo vuelan los pájaros? Así es. Exactamente, porque aunque sean los mismos, son diferentes. Aunque sean los mismos, son diferentes. Así es. ¿Pero por qué, maestro Julio? Ah, porque ya cambió su estado de ánimo, o están más cansados o tienen hambre. Es decir, ya no son los mismos. En este bosque había una niña con una capa roja. Y pues yo sé que tal vez te imagines a la niña del cuento más famoso, ¿verdad? Sí, es ella, la de la caperucita roja. Ah, pero no es esa, es diferente. Porque esta es otra historia. Aunque se parezca a otra, ella se encontraba jugando con su amigo un lobo. Oh, ¿qué? ¿Tenía a su amigo y era un lobo? Ay, ¿y cómo es eso? Ah, pues yo sé que te imaginas al lobo de ese cuento famoso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no, ¿qué crees que no es? Era diferente, porque esa es otra historia. Aunque se parezca a la otra historia, esta es diferente, porque esta niña y este lobo se cansaron de la otra historia. Así que inventaron una nueva y es esta. Fíjate bien, ponga mucha atención. Estaban los dos jugando en la mañana. ¿Cómo juegan los niños en la mañana? Sí, pues juegan a las rondas. Pueden jugar corriendo, pueden hacer diferentes movimientos. Exactamente. O tal vez a esconderse. Esconderse. Así es. O tal vez a saltar en el bosque otra vez, como si fuéramos brincando las rocas que están en el suelo. Ajá. Ellos hacían muchos cantos y sonidos de la naturaleza, como los pajaritos, como lo hacen... Ah, yo no puedo chiflar muy bien. ¿Y ustedes en casa? O también cuando un colibrí también se escucha así como... Bueno, no, pues... ¿Cierto? Oye, ¿pero qué crees? ¿Qué? Ese colibrí se les acercó y comenzó a cantar. La niña escuchaba con atención y pudo descifrar que era un mensaje de su abuelita, que decía... Niña querida, ven a visitarme con tu amigo el lobo. Les he preparado una rica sopita de garbanzo y de postre tengo muchas frutas de temporada y agua potable para que se refresquen. Ay, no puedo creer que la abuelita haya invitado a la niña y al lobo. Así es. Así que los dos se pusieron muy contentos ya que se les antojaron muchísimo los garbanzos. Se imaginaban el zapote fresco y la guanábana y saboreaban el agua simple potable. Así que ellos hicieron unas carreritas. Listo, vamos a hacer unas carreritas tú y yo. A ver quién gana. Vamos a ir con la abuelita. Llegamos allá y regresamos. Muy bien, perfecto. A ver quién gana, yo soy la caperucita. Una, dos, tres. ¡Gana! ¡Y de regreso también! ¡Ah, regreso! ¡Está bien, de regreso! ¡Eso es! Así se activaron mucho. Pero ¿qué creen? Ninguno ganó. Ninguno perdió. ¿Qué? ¿Por qué? Fue un empate. Los dos hacen mucho ejercicio. Así que llegaron a casa de la abuelita y se comieron y se refrescaron mucho con los alimentos que su abuelita tenía para ellos. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Colorín colorado. Tampoco este cuento se termina como todos, porque este cuento es diferente. Porque esto pasó hace un rato, pero seguro más tarde pasará otra cosa. Pero lo único que nunca cambia es el mismo cambiar de las cosas. Así que en este cuento, el cuento sin fin, como todos, nunca acaba. Hay muchos cambios en este cuento y es un poco como la vida misma. Es cada día un nuevo cuento en nuestra vida. Maestro Julio, muchísimas gracias por este cuento. Lo va a ti, muchas gracias. Adiós niños, los dejo con la maestra Claudia y el maestro José. Perfecto. ¡Adiós! Nos vemos maestro Julio. Ay, creo que voy entendiendo. La perseverancia la encontramos día a día en todo lo que vivimos. Y así como nuestros cuentos pueden ir cambiando de día a día, siempre somos los mismos personajes. Así es. Y las niñas y niños allá en casa pueden escoger cualquier historia que les guste contar. Cuenten su cuento y crean sus propios movimientos. Hay muchas actividades que podemos realizar en diversos momentos o espacios para activarnos y ejercitar. No solo nuestro cuerpo, sino también nuestra perseverancia. Claro, la perseverancia. Y bueno, un buen ejemplo de eso son las alumnas y los alumnos que se han puesto una meta y no se han rendido en todo este tiempo. Han practicado hasta ser sobresalientes en la actividad que escogieron. Si no me creen, pues vamos a ver el siguiente video. Claro, vamos a verlo. Estamos listos, vamos a verlo. Hola, soy Eulalia. Mis hijas son Isabel y Lupita. Ellas son gemelas y tienen discapacidad auditiva. Ante esta situación yo siempre las he sacado adelante. En sus tiempos libres les fomenté la práctica de la natación. Claro, con maestros especialistas de natación, audición y lenguaje. Las impulsaron a participar en competencias. Una de ellas fue un acuatlón, combinando la natación y el atletismo. La discapacidad no es un impedimento para hacer lo que les gusta. Antes de esta pandemia disfrutábamos mucho estas prácticas. Ahora que estamos en confinamiento, siguen disfrutando lo que a ellas les gusta. Isabel ha desarrollado habilidades motrices finas y gruesas, con ayuda de sus maestros que le han brindado herramientas para disfrutar y aprender a bailar. Isabel utiliza el abecedario en lengua de señas para poder coordinar sus movimientos y así llevar el ritmo. Mi, 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 mi. Hola, mi nombre es María Isabel. Yo estudio en la universidad la carrera de Licenciatura de Educación Física, Deporte y Recreación Yo tengo la materia que se llama Música y mi maestra se llama Monse Yo les voy a presentar un tema que es el de los concheros, que es original de aquí de México Es como una danza azteca Enseguida se les presento el video Música Wow, muchísimas gracias, que impresionante Muy, muy interesante Sin duda, la familia, los amigos, los maestros son nuestros aliados para seguir adelante en lo que nos propongamos ¿Notaron cómo cada quien tiene que esforzarse de manera diferente? Cierto Claro Unas veces los obstáculos pueden estar en nuestra mente, otras veces a nuestro alrededor Ay, oígame esta Claudia, ¿y cuál es el reto que nos va a quedar para la clase del día de hoy? Tenemos siguiente reto Te invito a que escribas o dibujes para ti qué es la perseverancia y de qué manera te beneficia ¿Qué dices? ¿Aceptas el reto? ¡Reto aceptado, maestra Claudia! Oiga, maestro Jorge, maestra Claudia, se nos ha acabado el tiempo de esta clase, pero ha sido maravilloso Vimos algo muy interesante, que es la perseverancia, que la practicamos todos los días y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Claro Muy bien, maestro Jorge, muchísimas gracias, maestro Clau, gracias por acompañarnos Gracias a ti Por hoy hemos terminado, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en nuestra clase Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna Hasta aquí terminamos con El que persevera, se mueve más Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Hasta pronto y vive saludablemente Y bueno, antes quisiera yo agradecer a todas las niñas, a los niños, las maestras y los maestros del ciclo 2, que es tercero y cuarto grado de primaria Y bueno, a la maestra Claudia, que nos acompañó el día de hoy, y al maestro Jorge, que estuvo con nosotros Gracias Seguimos con matemáticas del cuarto grado Pero antes, a movernos, vamos a movernos ¿Qué tal si bailamos un poquito? Yo necesito ser mejor en baile porque soy muy malo Vamos a bailar Necesito perseverar ¡Vueltecita! 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 ¡Muy bien! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga AprendenCasa.cep.gov.mx ¡Gracias!